Los hechos se presentaron minutos después de las 12 mediodía de este jueves en la zona conocida como El Relleno en Pérez Celedón, sobre la Ruta Interamericana Sur. Ahí, varias personas colocaron llantas y troncos para interrumpir el paso. También hubo quema de llantas, como vemos en estas imágenes de TV Sur Canal 14. La situación provocó que en ambos sentidos se produjeran presas importantes. Algunas personas unieron fuerzas para limpiar uno de los costados de la vía y así pudieran pasar varios vehículos, entre ellos un bus que iba con destino San José. El Ruta Interamericana El Ruta Interamericana El Ruta Interamericana El Ruta Interamericana La situación también ameritó la presencia de la unidad T-14 del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, quienes extinguieron el fuego. Luego, los miembros de la Fuerza Pública, encabezados por la subdirectora regional de la zona, tomaron las palas para limpiar la ruta. Y que el paso quedara habilitado minutos después de la una de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!